Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy David González. Acabamos de terminar ahorita el evento de 2014, el evento blanco, el White Party. Fue tremendo, muy, muy maravilloso. Anunciamos el día de hoy nuestra pasta de diente. Para cada uno de ustedes, quiero que sepan de que este evento ha sido magnífico. Si ustedes no pueden venir, no se preocupen. Podemos venir a muchos otros más. Tendremos más eventos en los cuales ustedes pueden ir a disfrutar y estar con nosotros en cada uno de los que vienen en el futuro. Pero más que todo, quiero decirte que aparte de la pasta, muy pronto vienen más cosas. Solo se ha terminado en 2014 tremendamente bien y empezando en 2015 con muchísimo dinero, con muchísimos productos y muchas cosas más que la compañía va a sacar para afuera. Así que estamos súper emocionados y te esperamos en el 2015 allá afuera trabajando, esta compañía Mario Biosi que se llama Gano Life. Soy David González y yo soy Gano Life.